Solo hacemos un Castillo No son los momentos muy límites Que los países libres Todos hacemos un Castillo Gros kind Heart un Atenerer Tengo un Cabecito Que se hinchas En Argentina Otro tiempo más límites Se órganos Vamos a los Pçi Graciasốma Buscándote, ¿dónde estás tú? No oscuro, dentro de ese mambo, voy recorriéndome, todo vosotros. Depatame, mi hijo, tu cara, alas tú, solo tú, del mundo así, del mundo así, del mundo así, del mundo así, del mundo así. Buscándote, luz de la película, suena la música, solo somos tú. Buscándote, como la santa batalla, tantos santos mágicos, solo somos tú. Buscándote, la, 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 la. Sores en Moscú. En Moscú. Lo, 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 no, no, la, 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 la. Solos en Moscú. Oh, no, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Buscándote, una locura sea una ¡Gracias por ver el video!